Música Está en las calles, imparables son las voces Somos la palabra del pueblo, no nos conoces Somos el instante, el cambio que ya aflora La libertad del ser humano, calor generado por personas Y no más mentiras al pueblo La unión hizo la fuerza y sabemos defenderlo Que una flor duele menos que una porra Y ni una porra huele a paz y eso no es incordia La revolución nace cada día acompañando al sol Y en nuestra canción amanecía actividad en conjunto Fruto del mensaje, voz ante el corrupto Grupo abierto al aprendizaje Todos somos uno, uno somos todos Tuvimos la fecha y aplicamos el método Que todo es posible y ya se sabe Acción, únete a tu corazón y quizás todo esto acabe Lo tuyo es tuyo, todo lo que haga falta hermano Soy un valenciano intentando echar una mano Y sola hay paz si primero la compartes Jamás no dieron nada, ya no nos queda aguante Coge aire mientras puedas Los virus vuelan desde Fukushima, vidas llenas de secuelas El alimento es plástico Luchamos abiertamente por el cambio y este ha de ser drástico ¿Qué cojones vamos a perder si no tenemos nada? Si confiamos en vosotros con el voto y nos disteis la espalda Abrimos nuestra casa, robasteis la comida y os llevasteis la esperanza No nos queda opción, salimos a la calle reclamando lo que es nuestro sin mentiras De corazón, sinceramente y no como vosotros que por un puñado de votos nos vendéis tranquilamente Traficantes de ideales, jugasteis con la conciencia De millones de personas que han perdido la paciencia Es el momento, revolución o muerte No existe el miedo, la rabia está presente Alza tu voz, no te quedes callao hermano Encendimos la llama, esto no hay quien lo pare en vano Dictadura del dinero, quiso controlarnos Ahora es el momento de levantar tus manos Exige que se tengan cuenta, no callarán las voces No manipularán, no, no nos conocen Unidos por la ilusión de ver cambiar el mundo No es una utopía, lo explicamos Punto por punto somos la esperanza La luz del nuevo mundo No rindáis ni muertos, en efecto este es nuestro turno Con la conciencia tranquila y el paso firme andamos Lo tenemos claro, no nos engañáis, tirad los dados Dictadura del cuerpo, en efecto este es nuestro turno No somos la izquierda, no nos guisarán las voces ¡Suscríbete!